¿Qué pasó chatos? Achengando muy gritón, bienvenidos a su espacio semanal de información, ya saben, siempre es un pinche gustazo tenerlos acá, por acá en estos videos, comenzamos con una noticia, esta es más bien como una buena historia. ¿Qué pasó chatos? Bienvenidos a su espacio... Llevamos 7 meses de novios y no tener una elegiría de ella, hombre, yo me... Nuestra... Constitución... Está... Más transa que un delegado... ¡Es... ¡Cabro! ¿Sabes qué carna? Tengo loco nueve. ¡Maldito! ¡Estigmatizado! ¡Puchicaca! El día de hoy, mis chatos, vamos a hablar sobre Wuhan, en China, en... no sé dónde estaba localizado... Lugar donde no pueden comerse unas pinches quesadillas, tenía que hacer un puto murciélago para que se originara todo este pedo de coronavirus, ¿verdad? ¿Qué les costaba? Unos pinches tacos de carne asada, cabrón. Hablaremos específicamente sobre cómo llevaron el proceso, qué pasó después de ser el epicentro y cómo han salido de algo tan grave como el coronavirus. Bueno, no han salido del 100%, pero cómo es que ya pasaron la cuarentena. Pero sobre todo... Neta, no mames, cabrones. Para la próxima una puta quesadilla, un pinche chile relleno que era en lugar de un puto murciélago, güey. Al rato que van a tragar, güey, popó de rata. Lo cierto es que la cuarentena que ha servido para modelo para países en todo el mundo en el combate al coronavirus ha terminado después de 11 semanas. Las autoridades chinas ya están dejando salir a los residentes de Wuhan entrar y salir de la enorme ciudad donde comenzó esta pandemia. Y miren, si los están dejando salir, no es para que se vayan a comer un puto murciélago. Es que neta, cabrón. Un pinche murciélago, güey. Qué les costaba, güey. Un pinche... Unas papitas, güey, de perdido. Pasadas apenas la medianoche del 8 de abril, tiempo de Wuhan, los 11 millones de habitantes ya pueden salir sin una... digo, no pueden salir sin una autorización especial siempre que una aplicación obligatoria en el teléfono celular combinada con el rastreo de datos con la vigilancia del gobierno muestre que están sanos y puedan salir y no han tenido contacto o contacto reciente con algún enfermo de COVID-19. O sea, si no tienen la autorización de la aplicación no pueden salir, pues. Para festejar esta ocasión, se realizó un espectáculo de luces en los márgenes del río Yangtze. Rascacielos y puentes se irradiaban imágenes animadas de trabajadores de la salud que ayudaban enfermos. Una de ellas llevaba la leyenda ciudad heroica, título otorgado a Wuhan por el presidente y líder del Partido Comunista y, además, Winnie Pooh de la vida real, Xi Jinping. En fin, desde los terraplenes y puentes la gente podía estar viendo así como que qué pedo, qué pasó, y coreaban, vamos Wuhan, o cantaban el himno nacional. No como aquí, qué pinches youtubers se juntaron a cantar el cielito lindo todos, pendejo. Un momento anhelado. En Wuhan daban las 12 de la noche y una de las principales medidas del confinamiento dejaba de estar en vigor. Ya se podía salir de la ciudad. Para celebrar la ocasión, los rascacielos de la ciudad se iluminaron con un impresionante espectáculo de luces. Pero muchos no tenían tiempo para celebrar. Miles de viajeros se dispusieron a subir al tren o salieron de la ciudad en auto. El levantamiento de las medidas de confinamiento se produjo solo después de que, por primera vez, no se registraran nuevas muertes por coronavirus en China. Pero las autoridades piden cautela. Tras un duro confinamiento, Wuhan respira aliviada. Cada vez abren más tiendas y se ven más personas en la calle. Pero la ciudad aún está lejos de volver a la normalidad. Por el momento, seguirá habiendo restricciones en el movimiento dentro de la ciudad para evitar una segunda ola de contagios. Se reanudó el tráfico en los puentes, túneles y autopistas que no me crean mucho, pero es más intenso que morra de Monterrey pidiéndole que te cases con ella al mes de conocer. Mientras, cientos de personas... Yo le pedí a mi esposa a los seis meses. Mientras, cientos de personas aguardaban los primeros trenes y aviones, muchos con la misma esperanza que youtuber de izquierda por conocer a AMLO de regresar a los trabajos en otras partes de todo el país. Recordemos que China, por más que esté grande, las concentraciones están chiquitas. No, canal, la neta, sí estábamos ya bien cansados. Ya estábamos bien emocionados de volver al trabajo. ¿Cómo no con mucho gusto? ¿No querés a los? Las restricciones en la ciudad, donde se registraron la mayoría de los más de 82.000 casos y 3.300 muertes de China, se han relajado tanto como el esfínter de un hoto luego de una noche de copas en las últimas semanas, al reducirse los casos nuevos. Aquí está el pedo. Si bien la veracidad del recuento chino es menos creíble que Goku fase 6 en Dragon Ball F, cuando tenías Pinchotomeco ahí en 2006 viendo las imágenes, la cuarentena sin precedentes en Wuhan y su provincia en Kuwait ha resultado suficientemente eficaz para que la imiten los otros países alrededor del mundo. Bueno, muchos países alrededor del mundo, menos México, porque aquí les copiamos eso de comer animales exóticos, no las cosas buenas. Neta, aquí no comemos murciélagos, pero comemos alacranes, cabrón. Creemos que el chupacabras existe. Ah, pero no nos pueden pedir que nos quedemos en pinche casa porque existe un virus porque... Ay, no, no existe. No mamen. Durante los 76 días de la cuarentena, lo que la convertiría en una setentena más bien, no una cuarentena, los habitantes de Wuhan podían salir de sus casas solamente para comprar comida o cumplir tareas consideradas absolutamente necesarias. No todos y en muchos lugares los obligaban a caerse en su casa. Después de más de un mes en cuarentena, Wuhan permanece desconectada del mundo. Parece un pueblo fantasma con sus calles desiertas. Los únicos vehículos que se ven en las calles son ambulancias, autos de voluntarios que transportan enfermos al hospital o camiones de suministros como este. En la entrada de esta residencia todo está cerrado. A los residentes ya no se les permite salir del edificio, así que estos voluntarios del gobierno les entregan suministros básicos. No hay elección, poco o nada de carne. El racionamiento recuerda tiempos de guerra. Con 11 millones de personas confinadas en sus casas día y noche, ¿qué están haciendo las personas para evitar el aburrimiento? Muchos están jugando videojuegos o transmitiendo entrenamientos por internet. Desde el comienzo de la cuarentena la demanda ha explotado. Este corredor de maratón todavía está dando vueltas, aunque en un lugar mucho más pequeño, su sala de estar. Y este buzo espera poder darse un chapuzón muy pronto. ¿Lo vieron? Los chinos pasaban su tiempo en su casa sin hacer pedo, hasta el corredor de maratón estaba ahí dando vueltas como pendejo en su cama, o el nadador tratando ahí de echarse un clavado y nadar ahí en su propia cama. Son más congruentes que los que aquí terminan haciendo peda con 30 personas, no mamen. Y eso que no vimos al corredor de caballos en su habitación, ¿eh? Para salir de la ciudad era necesario poseer documentos que demostraran que, contrario a cualquiera que haya cocheado con Luna Bella, no representaba un riesgo para la salud y una carta que dijera a dónde iba y por qué. O sea, el gobierno chino se convirtió en tu esposa cuando no te dejas salir con tus amigotos. Bueno, ¿qué onda, güey? ¿Cómo andas? Ah, Simón, güey. Sí, ahorita te caigo. Nomás ahorita que acabas de llenar aquí, lavo los platitos y ya, me voy para allá. Órale, güey. Sal y vale. Órale, ahí te caigo. Nos vemos al ratito. Ah, no mamen, güey. Van a llevar carnes a esto. O sea, ya no tengo que llevar nada. No, pues tomás razón, güey. Ahí te caigo, pues. Órale. Eso es bye. A ver, cabrontas, pero si bien pendejos y piensas que vas a ir a algún lado. O sea, las esposas de otros. La mía sí me dé. Por otro lado, luego de que se levantara la cuarentena, las medidas preventivas, perdón, tales como usar cubrebocas, tomarse la temperatura y el exceso limitado a los barrios residenciales seguían vigentes en Wuhan, la capital de la provincia, y además en toda la provincia como tal y la mayoría de provincias en China. Pero como les dije, lo peor ya pasó, ya levantaron la cuarentena y así es como han ido recuperando su vida a los habitantes de la ciudad. En Wuhan, muchos negocios han ido abriendo poco a poco, centros comerciales y centros recreativos también lo han hecho, pero paulatinamente. Aunque muchas personas están aliviadas de que el peligro ya no sea tan grande, temen que algunas se tomen la situación con más ligereza que Chumel Torres a su dignidad y así el virus vuelva a ser de las suyas. Como ya les dijimos, se empezaron a permitir las salidas a la calle a las personas que podían demostrar que estén sanas, a las que no sabían si iban a caer en su casa o en los hospitales. En este caso está permitido tomar el transporte público, ir a centros comerciales y comprar en las tiendas que, igual que mis camisas, han ido poco a poco abriendo sus puertas. Parece que China, con medidas sumamente estrictas, ha logrado controlar la propagación del COVID-19 y pronto el país podrá retomar al 100% todas sus actividades con normalidad. Si a comer murciélago se le puede considerar normal, cabrones, no mamen. Lo que repite China una y otra vez es que pasar tiempo con la cuarentena sí funciona. No, perdón. No, perdón. Pasar tiempo en la cuarentena sí funciona, no la cuarentena. Pues una treintona. China sacó una aplicación con departamentos gubernamentales en conjunto con la Corporación de Tecnología Electrónica en China que sacó una herramienta denominada Detector de Contacto Cercano. O sea, es como el detector de noche, pero de contacto cercano. Esta aplicación puede informar a los usuarios si han estado en una distancia física cercana de una persona portadora del virus o que tuvo sospechas de haberlo adquirido. Para esto tienen que tener todos tus datos primero. Los usuarios deben registrarse con sus teléfonos y se solicita que por favor ingresen su nombre y su número y su identificación personal así como lo que vendría siendo el equivalente al Seguro Social. La aplicación más popular para llevar a cabo este control se llama Alipel. A través de ella se clasifican a las personas con el color verde, color amarillo o color rojo en función de su estado de salud y en base a eso o con base a eso se determina si pueden salir o no entrar en la calle o entrar a determinados espacios públicos o si deben quedarse en su casa todos aislados ahí todos mecos en su hogar. ¡Ah, chinga! En México también tenemos algo, otra cosa así medio parecida pero nomás con esa electrónica. De hecho aquí nomás es así como la ve la gente. Aquí usamos colores diferentes para ver si las personas pueden entrar o no a ciertos lugares. Están los güeros, los blancos, los color bronce y los prietos. Las autoridades controlan los casos a través de esta aplicación que ya está siendo usada en más de 200 ciudades allá en China. El contacto cercano se refiere a quienes trabajen o estudien juntos, quienes vivan en la misma casa o quienes sean pasajeros o miembros de una tripulación que constantemente hayan compartido un vuelo o hayan estado en un mismo vagón del tren, en un mismo camión o en otros medios de transporte público. En muchos casos para entrar a diferentes espacios tienes que escanear un código QR de la aplicación que identifica y revela si se encuentran sanos o no. O sea, ya tienen todos tus datos. Existen todo tipo de controles que incluyen drones con cámaras térmicas con las que pueden identificar si tienes temperatura en el cuerpo o no de las personas que transitan en la calle. Imagínate qué pinche miedo caes por la calle un puto dron ahí identificándote o si tienes fiebre, robots, desinfectantes o hasta un software avanzado de reconocimiento facial para ver si ya estuviste en un hospital por el tema del COVID. Digo, no es como que nos sorprenda que en China tengan este tipo de tecnología. ¿Ven? Les dije que de algo se le diría que construyéramos robots que te pueden identificar y le conocerte. Ustedes pensaban que la puede tener los controlados pero no. Algunas empresas han puesto en marcha tecnologías automatizadas para distribuir paquetes con pedidos sin necesidad de salir de tu casa o sin necesidad de que haya contacto con otros humanos. O sea, es como robots que te llevan, es como un Amazon robotizado. A pesar de que la situación puede estar bajo control hay una gran polémica en torno a la cantidad de muertos. Dentro de ellos entrarían, por ejemplo, las personas que murieron sin que se les hiciera la prueba o que sin que se les comprobara nada, los que murieron antes de que se les tuviera algún resultado o los que murieron antes de recibir atención médica o los que por alguna razón no han sido contabilizados por los medios oficiales, sino por medios externos. Algunas personas en China dicen que el gobierno chino, valga la redundancia, oculta las cifras reales de muertos infectados porque necesitan retomar rápidamente las actividades para retomar la economía local. ¡Ah! Ya te cachamos, China. Andas ocultando publicación y datos personales, andas ocultando datos a la opinión pública. ¿Qué te crees? ¿México, cabrón? No, no, no. No, no es cierto lo que digan mis deditos. Los chinos no nos andan copiando nada. No, los chinos no nos copiaron nada. Deben ser los medios conservadores del mundo allá en Chile. Mi amigo Xi Jinping es muy buen presidente. De hecho, ya le mandé pedir aquí unos drones para andar cuidando a los de la mafia del poder, para que no anden en sus chachalacas. Por eso estamos defendiendo al presidente de China, de un tal Christopher Robin. No sé por qué dice que ese nombre no le gusta. Pero no. Nosotros no le andamos copiando ni ellos a nosotros. Somos un pueblo fraternal. Amigos todos. Menos el pinche Felipe Calderón. Todo es culpa de Felipe Calderón. Felipe Calderón mandó a Christopher Robin a Catacara. A pesar de que algunos se alegran por poder salir a la calle y respirar el aire fresco, así con mocos. Otros desconfían y piensan que todo esto puede ser un poco apresurado. Son muchas las personas que son parientes de muertos que en este contexto no han podido llevar a cabo los debidos rituales funerarios para despedir a sus familias. El acceso a los cementerios está prohibido hasta el 30 de abril con el fin de evitar las grandes concentraciones de personas. El 4 de abril en Wuhan se conmemoró a las víctimas de esta pandemia con tres minutos de silencio en toda la región de Wuhan o en todo China, luego de que se rompieron con un sonido de las sirenas para honrar la memoria de quienes partieron. Además, este homenaje coincidió con el King Ming o día de barrer las tumbas, algo que es como el día de todos los santos o el día de los muertos aquí en México. Muchos han estado regresando a sus puestos de trabajo, pero de la misma forma que mi alimentación después de probar los tacos de tripitas, nada, nada es lo mismo. Aún existe mucho miedo entre los habitantes, como el miedo que tiene mi baño después de que conocí los tacos de tripitas. Se mantienen medidas como el metro y medio de distancia entre una persona y otra, el uso de mascarillas, controles por parte de las autoridades y bueno, todas las medidas extremas que ya conoces siguen estando en China, nada más que la gente ya puede salir. Los empleados que tengan el código verde en su aplicación de control podrán retomar ya oficialmente las actividades laborales y portando un permiso para que la gente cuando los vea sepan que es alguien que ya puede andar ahí o a menos de que su empresa los vuelva a mandar y eso ya depende de las empresas. Estamos hablando de 11 millones de habitantes que pasaron más de 70 días aislados en sus casas. No salieron para nada si no era necesario. Ustedes pinche una peda cabrón. La cuarentena empezó oficialmente en Wuhan el 23 de enero y acabó oficialmente el 8 de abril. Mis chatos, las noticias poco a poco han sido un poco mejores allá en China. Los lugares de atención provisional que atendían a los pacientes con síntomas graves ya han sido desalojados como gimnasios, colegios, canchas deportivas habían sido puestos a disposición para atender a la gente pero pues ya los han ido cerrando poco a poco porque ya no hay tantos casos en China. De hecho, los médicos de otras provincias tuvieron que regresarse a sus casas. Estaban en Wuhan para atender a la emergencia pero ya se fueron a sus casas, ya no están ahí, ya cada quien y a sus esposas ya le dijeron adiós al amante y ya se regresaron a ellos. La atención real ahora está puesta sobre aeropuertos ya que están ingresando más casos de importados. O sea, ya no hay casos de personas que se contagiaron ahí, sino ya hay casos de personas que están llegando a Wuhan. Están viendo cámaras que están saliendo y se están yendo a Wuhan. ¿Qué quieren tragar, güey, murciélago? Es por eso que el control debe ser muy riguroso, sobre todo en lugares donde llegan personas como aeropuertos, entre las camioneras y todo ese tipo de cosas. La vuelta a la normalidad, porque ya nada vuelvo a ver a ser lo mismo, es lenta y progresiva. En la mayoría de las provincias las escuelas siguen cerradas y probablemente seguirán así durante mucho tiempo y no se ha determinado aún la fecha en la que retomarán las actividades académicas de forma presencial porque ya tienen clases en línea. El caso de China nos da esperanza. Sabemos que bajo estrictos controles todo esto puede pasar y cambiar en algunos meses. Ayer les tomó poquito más de dos meses. ¿Cuánto nos va a tomar aquí, cabrón? Aunque inicialmente algunos países se negaban al confinamiento dando la prioridad a la economía, no creo que exista mucha economía si no hay gente viviendo, actualmente muchos políticos ya se están retractando. Los gobernantes se han visto abrumados y rebasados por la cantidad de enfermos con síntomas graves que han llegado a los hospitales y han sobrepasado o han sobrepoblado todos los centros hospitalarios y la respuesta clínica de los hospitales privados y públicos ha sido gravísima, ha sido muy mala. Para evitar el colapso sanitario muchos gobernantes ya han optado y han decidido que efectivamente la cuarentena debe ser obligatoria. Cada país está teniendo resultados muy distintos, en algunos se están curando, en algunos otros están muy graves, en algunos con México nos estamos peleando con comediantes, pero bueno, todos están actuando de manera diferente y esperemos que las cosas realmente mejoren en todos. Pero vemos que en China ya están pudiendo más o menos salir de este problema. Ellos han logrado disminuir considerablemente el número de contagios, cada vez estamos más seguros de que la forma de ayudar es quedándonos totalmente en casa. Desde este espacio, desde Concla de la Información, nos queda más que pedirles que continúen con las medidas necesarias, pero a ustedes, los ciudadanos, los gobernantes, miren que les valga madre lo que hagan ellos, no salgan de su casa si no es estrictamente necesario, desinfecten todos, digo todo, lávense las manos, mantengan la sana distancia y con el esfuerzo de todos, la bendición del de arriba y muchísima suerte, créanme que vamos a poder salir adelante y vamos a poder abrazarnos de nuevo. Échenle un chingo de ganas mexicanos, no están solos, o sea, sí nos tienen medio solos, pero entre nosotros nos hacemos compañeros, no se preocupen, adelante.